Como un hijo del Cauca, es recibido en nuestro departamento el cantante colombo-italiano Piero. Creo que ha sido la más completa, la más linda y la gente muy divina, muy divina en todo momento. Su amor por la cultura, sociedad y su valoración por la naturaleza, enaltece a este noble y talentoso hombre que ve en la música su medio de proyección. Hablo del año 64, empecé jugando a esto, estudiaba medicina, me dio a vender otra cosa para mí. Un excelente concepto de nuestros productos dio el destacado cantautor. La verdad que hoy estuve en la fábrica y hay toda una cosa de equipo, de trabajo, que nos dio gusto que sean nuestros socios en esta movida y ojalá que haya más. Industria Licorera del Cauca, siempre apoyando la cultura en nuestro departamento.